¡Suscríbete al canal! Ya me acerqué y le dije, ¿de qué signo sos? Mira, si no te molesta quisiera invitarte a escuchar el partido, tomar unos mates, silbarte un tanguito, jugarme de gol. Fuimos a una pizzería, pedimos una sangría, yo quise robarle un beso, pero justo que estaba en eso, se pidió una fugaza con queso, después un pollo con papas, un don como seca, una sopa inglesa, me dijo hasta luego y se fue sin grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Cómo olvidar tus caderas? Que por Gil no gocé ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el once, mirando vidrieras, te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar? ¿Tal vez a pasear? Por el rosedar, amorfar jamás, bebetá fatal.